Hola, hola, bueno, a los que se queden hasta el último tengo una chaqueta, una chaqueta no es chaqueta, es una playera le dicen ustedes, es una camiseta de OutZero y unos stickers de OutZero, en un segundo. Perfecto, ¿cuántos de ustedes son desarrolladores? ¿Todos? ¿Quién no es desarrollador? ¿Cuál rol es? ¿Arquitecto? ¿Infraestructura? Bueno, igual les va a ser bien. ¿Quién maneja proyectos? ¿No vinieron ninguno de los jefes? Bueno, ahí les voy a tocar un par de puntos también. Yo soy Alberto Salazar, resido en Ecuador, pero tengo la suerte de dar consultorías o trabajo desde México hasta Chile en el lado del Pacífico, por ende viajo bastante y conozco de varias de las realidades de Latinoamérica dependiendo del país, porque igual cada país es un mundo diferente. Tengo la suerte de, basado en ese trabajo, escribí un libro sobre Spring 5 el año pasado. Si alguien quiere entender con ejemplos cómo aplicar arquitectura moderna usando Spring, los invito a adquirir. Creo que justamente en esta semana está en 10 dólares en Pacte y estoy escribiendo este año un libro nuevo sobre Clean Code en Java. O sea, prácticas de Clean Code en Java que próximamente también las voy a liberar. Estos slides con varios de los recursos que pueden luego utilizar de la experiencia que uno ha adquirido sobre este tema de microservicios monolíticos y serverless, los voy luego a colocar. Ahora, si tienen cuenta de Twitter y me siguen, yo luego doy el link para que tengan referencia a todo. Y basado en este trabajo también de ayudar a la comunidad. Últimamente he sido premiado con estos títulos de Java Champion, Groundbreaker, Ambassador y también Soy OutZero Ambassador, es embajador de seguridad sobre una compañía que está en Estados Unidos basada en una plataforma como servicio o serverless de autenticación que la vamos a ver hoy. Ahora, ¿cómo yo he aprendido todo lo que yo conozco? Por lo general, llego en estas consultorías, principalmente bancos, cuando el área de producción de infraestructura está en fuego. ¿Qué quiere decir eso? Mi banca en línea, mi banca móvil ya no funciona, ya tengo que reiniciar los nodos, la infraestructura ya no da. Y parte de mi trabajo es justo ayudar a estas instituciones en esa base de código vieja o incluso nueva o con malas prácticas de programación, hacerles que mejoren, que escalen. Es decir, mi trabajo justamente es llegar a instituciones, enchufarme a varios ambientes de producción, dar un análisis y buscar que esas aplicaciones y que la gente que programó esas aplicaciones entienda mejores prácticas para que funcionen mejor. Y parte de este trabajo, durante los últimos 20 años, yo comencé a trabajar cuando era J2EE 1.2, cuando había todavía el 2 en el medio y cuando nosotros, ¿quiénes han mapeado una clase a la base de datos hoy por hoy? Objetos relacionales, casi todos. En ese momento, ¿adivinen cuántas clases de interfaces teníamos que hacer para mapear una sola tabla? Crear entre 8 a 12. Y adicional, lo que nos sucedía es que teníamos que crear muchas interfaces también para hacer la lógica de negocio, para crear un session BIN que ahora es una anotación. Creábamos igual, entre 10 y 12 clases. Después nos inventamos algo que se llamaba xDoclet. ¿Alguien ha escuchado acerca de xDoclet o no? Uno por lo menos, ya no me siento tan viejo. ¿Eran un conjunto de comentarios de código en Java? Qué rato que pasábamos la herramienta de Build, generábamos estas interfaces. Bueno, ya después vino J2EE 5, que nos ayudaron con esas anotaciones que ahora todos conocen. Pero era un dolor de cabeza tremendo. Y en esa época, todavía vivíamos eso de que nadie hacía Java. ¿Por qué? Porque era complejo. Nadie hacía Java empresarial. ¿Por qué? Porque era difícil de hacer las cosas. Pero hemos estado en este mundo ya tantos años y se ha convertido en una plataforma empresarial que es mucho más robusta que otras y la mayoría de personas las usan. ¿Cuántos de ustedes tienen ambientes de producción, digamos, de Java 8 para abajo? En menor a Java 8. Bastantes. Más de Java 8. En Java 8. Qué bueno. Más de Java 8. 9, 10, 11. Uno. ¿Y quiénes están pensando o en las instituciones piensan moverse de Java? ¿O alguien ha pensado en moverse de Java? Bueno, entonces todavía estamos para quedarnos un conjunto de años. ¿Qué pasa con estas aplicaciones monolíticas? Yo he tenido la suerte de estar por ahí trabajando en… ahí le hacemos puntero. He tenido la suerte de estar en este momento ahí como un mago tratando de controlar a un monstruo. Cuando quiero montar… he llegado a instituciones que han querido montar cosas bancarias, cual y como están en la nube, realmente no les van a dar. También he estado en el otro rol de… tratando de agarrarle las patas para que no se nos vaya el monstruo. Y la realidad de estas aplicaciones que nosotros tenemos en el mercado no es que solo es un monstruo que nos trae problemas. El tema es que quiera o no quiera la institución o los nuevos desarrolladores que llegan a las instituciones y nos dicen no vale tu código, bota eso, hagamos de nuevo todo esto ahora en Node, JavaScript y React y vamos a hacer un sistema mucho mejor que el tuyo. O que vienen y dicen que van a cambiar todo y lo van a reescribir en Python. Es que este sistema que tenemos en nuestra institución nosotros tenemos que defenderlo. ¿Por qué? Porque es la que les está dando de comer día a día a la institución. Y no es que yo puedo lanzar a la basura todo ese código que hemos creado. Ha costado. Y cada vez y cada año se juntan más desarrolladores a hacer actividades sobre esa misma base de código. Ahora lo que yo tengo es que tener buenas prácticas, es ayudar a que evolucione ese código. Pero yo no puedo coger y botar toda la aplicación a la basura. Porque realmente esas aplicaciones que yo tengo mucho de este tema, de que tengo clientes que están incluso conmigo 10, 15 años, que cuando llegan los nuevos gurús cada año a las instituciones dicen no, eso que está hecho no sirve. Hay que rehacer. Claro, pónganse a hacer nuevamente un proyecto que tiene tantas líneas de código. Y fracasan mucho. Y después vuelven donde la persona que les dio la consulta y dicen oye, de nuevo ayúdame, sabes que estas personas ya invertí nuevamente unos cuantos cientos de miles de dólares, incluso millones, y pasaron dos y tres años y no logran tener lo que ya tienen andando en producción. Y es la realidad que nos sucede. Y mucho en Latinoamérica eso nos pasa constantemente. Entonces hoy yo les voy a contar un conjunto de historias de lo que me ha pasado a mí en estos tipos de proyectos. Les voy a dar un poquito de conceptos de qué es lo que representa para nosotros estos monolíticos, microlíticos, microservicios, vamos a hablar un poquito de serverless. Luego vamos a ir a través de cómo se ve un monolítico en la vida real, un monolítico que ha tenido éxito en el mercado. Voy a hablarles un poquito justamente de estos servicios de terceros, con un poco de código y ejemplos. Y al final les voy a dar una recopilación de esta experiencia que he tenido de trabajar en este tipo de proyectos. ¿Qué es lo que nos pasa con estos legacies o monolíticos? Parecen bastante simples, parecen sencillos. Y siempre cuando nosotros comenzamos a hacerlos, están definidos en arquitectura o arquitectados, que no existe esa palabra en español, pero en inglés sí. En layers, que tenemos la capa de presentación, la capa de negocio, la capa de persistencia. E incluso nosotros siempre hemos buscado de que sean modulares, así sean entre paquetes o librerías. Siempre hemos buscado, o cualquier persona que ha hecho una aplicación empresarial, no es que, oh, llegaron los microservicios y está inventado el agua tibia. No. Todo el mundo siempre ha querido que sean modulares, siempre hemos querido que sean separados. Ahora, el problema es que tenemos inconvenientes en que ese código está separado, porque el rato que nosotros lo desplegamos en un servidor de aplicaciones, ¿qué sucede? Todo se junta, se claspa, todo comienza a unir. Incluso si es que yo despliego diferentes ERs, diferentes JARs, diferentes WARS, de igual manera, el rato que sube el servidor de aplicaciones, yo le estoy subiendo todo. ¿Y qué también nos hemos hecho? Hemos dicho, ah, entonces necesito más instancias del servidor de aplicaciones, hay que escalar esto. Y también lo hemos hecho. Pero, ¿sí ven un tema común en todas esas aplicaciones? ¿Sí se dan cuenta cuál es un tema común de la mayoría de esas aplicaciones? ¿Alguien puede decir? ¿Alguien lo ve? Miren estas líneas que van hacia la base de datos. Lo que casi siempre nos une cuando hemos querido hacer aplicaciones modulares, independientes, que funcionen por sí solas, o módulos que intercambian servicios, adivinen cuál ha sido nuestro problema. Tratamos de unir todo en una base de datos. Y peleense con un DBA. ¿Aquí hay un DBA para que no se ofenda? No, no hay. Imagínense qué es lo que es pelear con instituciones que tienen autoridad en la base de datos, como los bancos. Los bancos es bien difícil porque hay un súper o máster del ambiente de producción, que es el que administra las bases de datos. Y ponle un índice en la base de datos, a ver si te deja. Ese es otro problema que tenemos. No es que yo puedo directamente cambiar a microservicios de un día al otro sin que esté de acuerdo con un conjunto de roles que pasan en las instituciones. De igual manera aquí tenemos una persona de infraestructura. Tampoco es que yo voy a desplegar esto sin que la dirección, toda la compañía, esté de acuerdo y yo vaya a interactuar con nuevas herramientas a nivel de infraestructura también. Eso es la realidad de microservicios. Ahora, ¿qué características tiene ese monolítico viejo que queremos cambiar? Yo conozco ambientes en donde no se mueven de la base de datos, adivinen por qué, de la aplicación, adivinen por qué. Porque tienen hasta parches del sistema operativo donde no han podido dar un paso siguiente. Y siguen funcionando incluso con JDK unos 5, unos 4. Y cambian el servicio de aplicaciones por el miedo a que van a dejar de funcionar. Y han tenido intentos de cambiar si no lo hacen. Cuando falla todo, se cae todo, no sube nada. Toman meses en salir en producción, incluso años. El problema de lo que les digo de las autoridades centralizadas, de las bases de datos, de operaciones o de quality assurance. Y cuando yo quiero unir el código en un solo proyecto para ser desplegado, como es un solo ejecutable, adivinen qué sucede. Es bien difícil coordinar releases. Pero ahora vino la magia de los microservicios, ¿cuántos eran? 2012, 2008, creo que es el que se comienza a hablar ya de las primeras iniciativas. Y creen que hoy por hoy es la solución del mercado. Incluso yo he llegado a instituciones que piensan, o que vinieron con tan fuerza comercial a hablarle a la dirección de la compañía que los microservicios les van a solucionar los problemas del día a día. Y eso es un error bastante grande de personas que sin criterio aconsejan a compañías a un nivel tan alto de dirección. Pero sí tiene algo bueno. Ahora, ¿qué es lo bueno que van a ver en esta diferencia del patrón como tal? Si ven la base de datos. Justamente esa juntura de nuestra información que tenemos con los monolíticos, esa es la clave del que esté separado los microservicios. Y como ahora viene una nueva onda de herramientas que nos ayudan a que eso funcione con menores recursos de hardware. Y otro punto también es que ahora, Mercedes acabo de mencionarlo, tenemos en el celular nosotros una laptop o una computadora que antes la teníamos en la casa. Viene de la mano de que antes nosotros los servidores y las aplicaciones que construíamos usaban memoria, pero los servidores también tenían poca, pocos recursos. Entonces, esta evolución viene de la mano de que ahora también los servidores tienen muchos más recursos, cuestan menos los recursos y es más fácil evolucionar. Ahora, ¿cuáles son las características? Yo quiero que esta aplicación vieja se convierta en algo nuevo, más fresco, más pequeño. Y sí, claro, lo que nos va a traer son ejecutables independientes, nos van a traer módulos que son más pequeños, que siempre los hemos tratado de hacer, que con esta ayuda de este límite entre aplicaciones nos va a ayudar a que sea más cohesionado y que sea bajamente acoplado. Si están ustedes familiarizados con estos dos conceptos, ¿no es cierto? Y si no están, apréndanos, porque si no, cada día están creando problemas en su día a día de desarrolladores. ¿Qué va a fallar en partes? Esa es una de las partes clave de hacer microservicios. O sea, me va a costar hacer, pero después cuando yo tenga problemas yo puedo fallar en partes. Por ejemplo, cuando ustedes están utilizando a veces Netflix, sí se han dado cuenta de que quizás no funciona a veces la búsqueda, o quizás no pueden entrar como un rol diferente como niños o como otra persona y a veces sí pueden, las otras personas estaban conectadas, seguir usando. Eso es porque comienza toda esa plataforma que está en la nube a fallar en partes o en versiones. Y justamente ese es uno de los beneficios que no trae hacer microservicios. Y fuera de eso, si uno no quiera, dependiendo del tamaño de la institución, le trae también libertad de experimentar a los equipos al tener proyectos más pequeños y poder experimentar con nuevas versiones para que puedan utilizar Java 11, bueno, ahora está 12, yo estoy hasta el 11 porque es la última que tiene Long Time Support. Y lo que me permitiría es quizás exponer servicios que estén en otro lenguaje. O sea, yo puedo tener equipos que estén trabajando en .NET, puedo tener equipos que estén trabajando en Node, pero yo puedo reutilizar esa lógica que ellos la generan. Digamos que esas son las partes interesantes de lo que se habla de microservicios y todo el mundo lo habla. Ahora, ¿qué pasa con serverless? Ese mismo código, viéndolo más pequeño, más chiquito, a un nivel de que tienen a ser funciones, vendrían a ser que son el micro del microservicio, si queremos ir a la definición más baja. Pero, ¿cuáles son características que definen este conjunto de funciones como servicio que podemos desplegar? Que yo me olvido de cómo escalarlos. Cuando yo estoy hablando de microservicios, todavía me estoy preocupando mucho de la infraestructura, me estoy preocupando mucho de cómo voy a desplegar los microservicios, me voy a preocupar de cómo yo voy a orquestar esos contenedores. Pero cuando yo hablo de serverless, yo me estoy olvidando de eso. Yo solo cojo mi código y la funcionalidad que tengo en mi código y la despliego en una nube. Que vamos a ver, por ejemplo, acá con una función como servicio hecha en Spring. Y automáticamente va a escalar sin ningún inconveniente. Claro, me va a costar, nada viene gratis. Si es que yo ya tengo éxito en esta aplicación, le ejecuto mucho, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a costar. Y tiene y cumple un concepto que se llama efímeral. ¿Alguien sabe qué es la palabra efímeral? ¿Alguien? Perfecto. O sea, en otras palabras es que más se crece, se reproduce y muere ahí mismo. Se crea y se destruye por sí mismo, en un momento y en un instante. Ahora, ¿qué sucede con estas funciones que vamos a crear? Yo voy a ejecutar ya en código un par de rato que yo lanzo una petición a ese servicio o ese microservicio o esa función como servicio, se va a levantar. Por ejemplo, si está hecho en Java, ¿qué sucede? Se va a levantar el servidor. Si estuviera en un servidor de aplicaciones, imagínense cuánto tiempo tomaría. Levantarse al servidor de aplicaciones, desplegar la función, ejecutar la función y bajar el servidor. Eso es lo que sucedería con esta palabra. Por eso es lo que hay que tener mucho cuidado cuando uno ya utiliza serverless. Y nos lleva a una ventaja Node como tal en funciones como servicio en JavaScript. Porque justo ese ciclo de vida es mucho más corto. Y hoy voy a ejecutar aquí unas funciones como servicios basadas en Spring Boot. Que tiene un delay pequeño, pequeño. Pero por eso, ¿alguien ha escuchado hablar de Quarkus y O? Que recién salió hace un mes. ¿Alguien ha escuchado la palabra? Esa es una parte revolucionaria de Java. Que es justamente este tema de bajar este tiempo de la ejecución en el Startup Time. Y poder crear incluso imágenes que son basadas en el sistema operativo con Grand VM. Entonces, les invito. Esta charla fue hecha antes de que salga Quarkus y O. Pero les invito, si ustedes quieren entender qué es lo que está pasando ahora actualmente con eso. Pueden solo poner en Google Quarkus y O con Q. De Quarkus, K-U-S-Y-O. Y eso va a revolucionar que yo pueda programar funciones de una mejor manera en serverless. Ahora, hay muchas personas que cuando hablan de serverless, hablan de que me estoy yo cazando con la implementación de la nube en la que estoy usando. Como ustedes saben, las organizaciones cambian y siempre a veces uno tiene que estarse moviendo de un vendor, del azul al rojo, del rojo al azul. Y ahora que el rojo es también azul, el un rojo no muy grande y así su azul. Sí saben, ¿no? Sí saben de qué hablo. Bueno, por ahí salió una noticia que Reha fue adquirido por IBM. Y cada vez tenemos menos vendors, ¿no? Estamos llegando a como era antes. Antes había un par de nomás y ahora de nuevo estamos llegando a eso. Los grandes están comiendo a los pequeños. En realidad, eso es un mito porque cuando uno quiere trabajar con una plataforma, va a buscar explotar esa plataforma. Y cuando uno quiere moverse, siempre le va a doler. O sea, yo he hecho muchas migraciones entre servidores de aplicaciones y nada que es transparente. Siempre hablábamos de que la especificación nos va a ayudar a que sea transparente. Quiero coger el mismo EAR y voy a desplegarle el otro servidor. Es mentira. Siempre nos tocó hacer algo para poder movernos de un vendor al otro. Siempre. Y yo he hecho y me han pagado por hacer migraciones entre Westfield, WebLogic, WebLogic, J-Boost. ¿Y qué va a suceder con estas funciones? Siempre van a tener también algo. Hay proyectos ahora que están tratando de hacer de que eso no sea un mito, pero eventualmente, al fin y al cabo, el código de negocio casi siempre va a ser el mismo, pero algo que lo envuelve va a cambiar. Y lo que nos trae serverles es que vamos a ver hoy o entrar ahorita tres nubes diferentes. Veamos cómo avanzamos en el tiempo. Y es que yo puedo explotar cosas que ya están prehechas. Eso es lo principal ahora de la nube. Desde mi punto de vista, lo que más me trae la nube es el reuso. Hay cosas prehechas, yo no tengo que estarme preocupando de hacer cosas que ya están listas. Por ejemplo, la autenticación y autenticación con terceros, que cuando ustedes, si alguien sabe, ha escuchado el protocolo OAuth 2. ¿Sí? ¿Todos? ¿O pocos? Alguien ahora, casi siempre cuando me entras a ciertos de los sitios les dice, ¿quieres loguearte con la cuenta de Google? ¿Quieres loguearte con tu cuenta de Twitter? ¿Quieres loguearte con tu cuenta de Facebook? Esto está basado ahora en este protocolo de autenticación que se llama OAuth 2. Hay varias implementaciones, pero este es el protocolo que está detrás de eso. Y ahora sí que es duro cuando es serverless. Es igual que en microservicios. Es bien duro encontrar errores. Y saber cuándo, dónde y cómo. Eso sí cuesta. Ahora, cuando teníamos la aplicación monolítica, era más fácil. ¿Adivinen por qué? Los logs están en un solo sitio o al server de aplicaciones. Y bueno, si es que la aplicación tiene buenas prácticas de login, ¿no? Porque hay aplicaciones que no loguean nada y es, ayúdame Dios mío a buscar un error. Entonces, si es que estuvo bien hecho un login de la aplicación, en la aplicación monolítica es mucho más fácil dar trace de errores. Es mucho más sencillo. Eso es lo que hay que entender. Ahora, ¿qué es lo que yo hago como tren de arquitectura? Son los trens más grandes hoy por hoy. Igual hay event driving architecture, message oriented, middleware. Pero hoy por hoy hay tres trens o tres palabras principales que se ven en el mercado. Yo quiero hacer monolíticos o quiero pasar a microservicios o quiero hacer serverless o me voy del uno al otro. La realidad es que yo no puedo mover todas mis aplicaciones de una sola vez, de una arquitectura a otra. Es decir, hoy por hoy lo que yo estoy comenzando a hacer o lo que está comenzando a hacer es que yo comienzo a trabajar en las tres. Es lo que vamos a ver hoy. Y para concluir ahora, ese monolítico que es complicado, que tiene varios años de código, que fue estructurado en layers, voy a ir un poco más rápido que ya nos queda 30 minutos. Quizás comenzó simple, ¿no? Siempre comienzan con un par de desarrolladores, como una iniciativa, luego ya no es dos, tres, van más. Y hay algunos que no ayudan ni empujar, si no están viendo. No estoy hablando del project manager, por si acaso, ¿no? A veces hay también en ese equipo de desarrolladores que no ayudan en nada. En vez de ayudar, desayudan. O no sé si les ha pasado. Hay el caso y el caso, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Yo termino con algo modular. ¿En realidad? No. Yo termino con un problema bien grande, bien complicado, que luce realmente así. Y si yo abro, no traje este código, esta vez traje otra laptop, y comienzo a darle clic en uno de esos paquetes, ya no puedo ni ver las dependencias. Ahí solo está abierto entre los paquetes de capa de presentación, de negocio y de persistencia, cómo están entrelazados. Y para que se den cuenta, esta aplicación es una aplicación que tiene 70 ERs. No es que es un solo ER. En este análisis de código que yo realizo para ver cómo quiero partir esta aplicación en la vida real. Sucede esto. Saquen, pues, de ahí un método. Todo el banco deja de funcionar. Muevan, pues, una tabla y que no despliegue ese ER. La realidad esta en Latinoamérica es que cuando quieren lanzar una nueva versión de esta, una nueva característica, un arreglo de un bug, adivinen cuánto tiempo de despliegue tiene esta aplicación en la vida real. Alguien, un número. Que se demora en levantar el servidor de aplicaciones en producción. Toma hora y media. El cuarto estaba bastantísimo, pero toma hora y media. E imagínense que en medio del paso no sube. Y el paso a producción, ¿a qué hora se hace en la banca? A la media noche. Ahí ven cuántas medias malas noches van a pasar las personas que están a desplegar esta aplicación. Esos son beneficios que nos puede traer el partir de la aplicación. Pero eso hay que uno como desarrolladores, porque trabajamos con código, ser claros en cómo defender eso para que luego yo tenga dinero. Porque para hacer yo microservicios no es que yo voy a ir a hacer solo en mi área de desarrollo y cambiar todo a microservicios. Yo necesito apoyo. Ya voy a hablar de eso también. Yo necesito dinero. Yo necesito nuevas herramientas. Voy a necesitar más gente. No es solo de yo cambiar la arquitectura y cambiar el código. Y la realidad de ese código es que llega a tener dos millones de líneas de código, que son 270, 300 proyectos. Y esto no es un solo cliente. Yo he trabajado últimamente en este tipo de proyectos con siete clientes grandes, en donde la realidad es muy similar. O sea, varía digamos entre 300 o 400 mil líneas de código y varía entre unos 20, 30 módulos menos, pero es lo mismo. O sea, casi todos tienen el mismo problema y algunos de ellos están desplegados sobre servidores de aplicaciones que funcionan sobre JDE5, otros sobre JDE6 y uno de ellos sobre JDE2EE1.4, sobre Westfield. O sea, imagínense, y ellos siguen. Siguen en el 2005, en el 2004, en el 2003 y siguen haciendo desarrollos y dando soporte a VAX en ese tipo de código. Ahora, de mi experiencia, ¿qué sucede con este tema? Monolíticos. Lo bueno, otra cosa buena, las transacciones. ¿Adivinen por qué? Fuera de eso, yo tengo, ustedes cuando ponen los data source en los servidores de aplicaciones y ponen la característica que es tu face commit, si están familiarizados con la característica tu face commit, ¿qué significa eso? Si yo ejecuto algo y algo se cae, hay un throws deception, ¿qué va a suceder en la base? Va a ser el rollback de todo. Ahora, ¿adivinen qué va a pasar si ya no tengo una sola base? La data, ¿ah? Ahí va a tener otro problema inconveniente, que voy a hablar de microservicios en esa parte. Y lo que hablamos de los logins, está centralizado, es bueno. Y otra cosa, cuando estoy trabajando yo como monolíticos, todavía puedo gobernar este tema de la tecnología. Todos están trabajando, la mayoría, en un solo lenguaje. Sea este .NET, sea este Java. Pero todo mundo está trabajando, por lo general, bajo una misma base de conocimientos de lenguaje. Ahora, ¿qué es lo malo? Cuando yo quiero escalar, es todo o nada. Cuando quiero fallar, falla todo o nada. El costo de mantenimiento es bien fuerte. Les tengo un ejemplo de este costo de mantenimiento. Digamos que un desarrollador arregló un bug, una aplicación de banca. Y no tienen, lo que no sucede en Latinoamérica, no tienen pruebas de unidad en todo ese código, no tienen pruebas automatizadas para despliegue, no tienen cultura de Continuous Integration y Continuous Deployment, que es la realidad de nuestro mundo en Latinoamérica. Y he visto ahorita también código en Europa, en Estados Unidos, de ese también, no es que tampoco somos nosotros los retrógrados, ellos también tienen esos problemas. Y adivinen qué va a pasar si es banca. Hay un área de Quality Assurance que tiene 40, 50 personas. Y si tocaron un ejecutable que toca todo el sistema, adivinen qué va a ser el área de Quality Assurance. Adivinen, adivinen. ¿Nadie? Van a probar todo. Adivinen cuánto les va a costar probar todos los módulos de todo un sistema bancario. Les toma tres meses de Quality Assurance de 20 personas por una línea de código que el diablo del desarrollador puso. Y así se aseguran de que se despliega. Esa es nuestra realidad. Es cuando yo llego a hablar y voy a dar consultorías de microservicios, entiendo. Hay que entender dónde estamos hablando y qué terreno estamos pisando cuando no lo toman de una manera correcta o seria el trabajar en código y aplicaciones empresariales. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Pasar a microservicios. Pero todo el mundo dice, oh, microservicios, yo voy a charlas. Y todo el mundo habla de lo maravilloso que son los microservicios. Todo el mundo habla de que pueden desplegar fácilmente. Pero nadie, nadie de las charlas en las que yo he asistido habla realmente de cuánto nos duele. Todo el mundo muestra las características. Sí, son buenas. Igual, monolíticos también tienen buenas características. No es que sean malas. Yo sigo haciendo monolíticos en ciertas aplicaciones cuando no tengo un equipo grande para escalar. Pero no es que todo es bueno. Igual manera con microservicios, no todo es bueno. Ahora sí, lo que revisamos, queríamos desplegarle y queremos separarle. Aquí voy a ir un poquito rápido, solo con prácticas, y les va a quedar los slides para ver si entramos un poco a un demo. ¿Cuál es el principal problema que yo tengo cuando hablo de microservicios? Es este tema de que yo dejo saber del otro lado. Estamos muy acostumbrados nosotros a crear lógica que entiende un poco de un módulo o del otro. Entonces me despreocupo de que este campo vaya o va acá. El problema, cuando yo comienzo a hablar, hacer microservicios realmente es que yo ya tengo una pared real que yo dejo de ver en un lado o del otro. Y eso luego se convierte en un problema. ¿Y hay cómo pasar? Sí, sí hay cómo. O sea, yo puedo comenzar a partir el código, poner estas interfaces de servicios y probar. Comienzo a rehusar la lógica y ¿qué? Probar. O sea, yo realzo esto. O sea, si vamos a comenzarnos a mover ese código viejo y no tenía pruebas de unidad, no tenía pruebas de regresión, no tenía pruebas de integración, por favor, si ustedes van a mover ese código y van a comenzar a moverlo, hagan test. Lo único que les va a garantizar de que ese código va a seguir funcionando son las pruebas. Comienzo a mover en partes el frontend luego, cuando ya se para un poco el backend. Eso ya les voy a mostrar un poco un par de prácticas que yo he tenido en producción y en la vida real. Y algo adicional. Si ahora yo tengo una o dos o tres personas haciendo este despliegue de las aplicaciones y no está automatizado, preferible, primero, actualmente, yo integro dentro de mi cultura Continuous Integration, Continuous Deployment y pruebas de unidad. ¿Por qué? Porque luego en microservicios eso va a ser más difícil. Pues primero, ordenen la casa adentro como monolítico y después de eso piensen que quieren evolucionar. Ahora voy a comenzar con un ejemplo práctico. Quizás esta aplicación es uno o n módulos que están como un EAR o son varios módulos que están desplegados como un solo EAR. ¿Qué puedo yo hacer? Lo que yo necesito de alguna forma es sacar la lógica que está metida en esa aplicación y que inicialmente lo que yo voy a buscar es que esté en otro servidor de aplicaciones. Lo que voy a buscar es que justo extraigo esa lógica pero lo voy a buscar que esté en otro servidor de aplicaciones ¿Haciendo qué? Separando el frontend del backend. La mayoría de estas aplicaciones están hechas en Java Server Faces o en frameworks de MVC de Java. Utilizan GWT, utilizan struts, utilizan Spring MVC y lo que yo voy a buscar es que ese código justamente que antes llamaba mi backend sea separado. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado jbosim? Mejor. En el 2008 hubo una iniciativa en donde querían que el session bin sea el backend bin de JTF. ¿Se entienden esos dos términos? Sin que haya un bin de manejado del frontend directamente desde la lógica de negocio con esta anotación que está aquí que hubo arroba name ya se hacía el backend bin de JTF. Todavía esta aplicación que muestro yo acá es más pegada en capas que una que esté separada entre JTF y JV. Lo que vamos a buscar siempre es que esta lógica de llamada a las fachadas o al negocio sea separada. Por general todos tuvimos ahí o una fachada o tuvimos un servicio delegado o service delegate son patrones que hemos aplicado en ese tipo de aplicaciones y lo que vamos a buscar es que quede dividida. Lo que vamos a hacer es que justamente esa llamada a los de JV se externa. Una forma de hacer eso es utilizando por ejemplo en el medio una cola si es que quieren si es que ustedes tienen la capacidad de directamente eso a ser expuesto como servicio mejor pero a mí me ha ahorrado mucho tiempo en no romper mucho la aplicación y el código poner una cola en el medio sea cualquiera la implementación del broker de mensajería tengo implementaciones de código abierto y tengo implementaciones de la institución que usa por ejemplo IBM con MQSeries no me importa a mí el broker de colas lo que me importa es un lugar en el medio en donde yo estoy poniendo una pared entre el frontend y el backend luego de eso ¿qué comienzo a hacer? justamente eso en lugar de llamar a ese session bin lo que hago es yo depositar un mensaje en una cola desde el frontend ¿se dan cuenta? pongo una lógica centralizada donde todos los mensajes los pongo yo en una cola y bueno los proceso y ejecuto el método que antes tenía si es que quieren hacer eso de manera fácil les invito que pueden ver una librería que se llama Pache Camel ¿alguien ha escuchado acerca de Pache Camel? algunos que bueno es una librería de integración que tiene muchos componentes para yo de postar mensajes en una cola para yo conectarme a un FTP para conectarme yo a un buzón de mensajes de mail es una librería es una librería muy rica les invito a que la lean es muy interesante y muy fácil de usar y luego de que yo pongo esta pared entre el frontend y el backend lo que voy a necesitar es o puedo comenzar es justamente dividir ese código de atrás los módulos y los módulos con que yo ahora los los empaqueto preferible ahora se hace este tema de fat jars o uber jars ¿se han escuchado el término? que bueno es que dentro del jar ya se me va todo ¿no? o sea yo puedo utilizar Spring puedo utilizar Vertex puedo utilizar ahora hay Micronaut pueden ahora ver este tema de Quarkus y O que les digo entonces en lugar de yo tener un servidor de aplicaciones mi código está desplegado en algo más pequeño y utilizo además contenedores es decir creo un Dockerfile dentro y ya es automáticamente desplegable ese código pero ahora ¿qué sucede? como ya está separado ¿si le ven? o sea ya no voy a tener una simple JVM donde está desplegado el servidor de aplicaciones sino yo tengo ya varias ¿cuál va a ser mi problema ahí? justamente este tema de tracing y login para eso hay un stack que yo lo he utilizado que es de código abierto y que también ahora está en la nube que se llama LK hoy por hoy antes se llamaba solo Elasticsearch que es Logstash que me permite configurar de donde yo tomo los logs Elasticsearch que es donde yo busco le indexo estos archivos y puedo utilizar luego a futuro algo que se llama Kibana que es para poner gráficamente pero sin ir más allá yo con Elasticsearch y Logstash puedo llegar a tener un API REST de donde yo buscar los errores es decir estoy colecando los logs de todo el mundo claro con buenas prácticas de login eso nadie les va a quitar necesitan buenas prácticas de hacer login y generar también un key para que pueda ser traseada la transacción por todos los módulos si el rato que yo comienzo algo te necesito generar un key que sea único eso pueden ver fácilmente con algo que se llama MDC Mapec Diagnostic Context eso también es una práctica de login hoy por hoy que es enriquecer el 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 ojo y uno pone un key y después todo eso lo puedo indexar a nivel de Elasticsearch y lo busco luego voy a querer quitar esa cola esa es ya la parte más fácil ya la quito la cola pero voy a necesitar voy a necesitar ya crear clientes REST y reemplazar cada uno de ellos con exposición de servicios en lugar de producir y consumir mensajes y tener clientes REST y con eso comienzo a tener el backend basado en dominio ahora ¿qué es el problema con esto? es que todo está distribuido si se va a lucir simpático ya está separado va a ser más complejo pero voy a necesitar también no solo lo que hice en el código va a necesitar de contenedores voy a necesitar quien orquesta esos contenedores voy a necesitar quizás de utilizar nube si no se hace algo en un tema que se llama nube en el datacenter donde ustedes tienen es una nube interna del datacenter pero igual van a necesitar todas esas herramientas y hoy por hoy se habla de algo que es la malla de servicios que es alguien que va al lado de esos contenedores para resolver otros problemas que luego traen esto en mi experiencia ¿qué ha pasado? el costo de comunicación entre microservicios no es trivial a veces comienza a haber un overhead por cuanto microservicio que yo comienzo a ejecutar del uno al otro ahora ¿cuál es el problema que ya les dije? busquen un error en una aplicación distribuida si no está hecho bien el login y no está hecho el match de donde yo encuentro los problemas es peor no voy a encontrar nada y ahora ¿se acuerdan de la data? ¿en qué va a pasar con la data? voy a tener data duplicada voy a tener que trabajar con los de Beaza que entiendan este concepto de consistencia eventual de mensajería es decir que a veces está consistente la data y a veces no está consistente la data ¿sí? en este caso es muy fácil de explicar la anciana quiere el gato pero en un momento tiene dos ¿y qué va a suceder en un instante del tiempo? allá está sincronizada la información ahí toca hablar con toda esta organización para que entienda de qué eso va a suceder si yo me comienzo a trabajar con microservicios voy a necesitar apoyo voy a necesitar dinero voy a necesitar más desarrolladores voy a necesitar más herramientas voy a necesitar más infraestructura o nube y si dependemos de un monolítico como me ha pasado también luego es un problema yo comienzo a escalar todo lo que está fuera del monolítico y el monolítico no escala me invierte en un cuello de botella y sigo con problemas y si es que van a hacer microservicios primero ordenen acá hacia adentro continuous integration continuous deployment prácticas testear testear y testear toda la lógica que tenga entonces ¿qué es lo bueno y lo malo de mi experiencia sobre microservicios? lo bueno es que escala vaya en parte puedo experimentar con tecnología lo malo pierdo este tema de tener las transacciones en una sola base de datos una sola base de datos pierdo quizás si la organización es grande puedo comenzar a tener diferentes lenguajes que también eso es bueno porque ahora los nuevos desarrolladores que salen de la universidad lo único que quieren hacer es aplicaciones y javascript tampoco es que está mal no también funciona bien no es que solo java funciona bien puedo y que pierdo justamente tengo que tener cuidado con el tracylogging ahora vamos a las funciones como servicio que tenemos 10 minutos y hablamos de que son como funciones que son efímeral que buscar errores es difícil ahora ¿qué sucede? yo puedo utilizar algo que se llama Spring Cloud Functions a mí como me gusta java y voy a seguir programando java hasta que existe lenguaje ¿quién ha hecho una aplicación en Spring Boot aquí? qué bueno si ven que es la misma ¿qué es la única diferencia que tengo acá yo? yo estoy poniendo una anotación que se llama Function Scan entonces es bastante simple ¿y qué es lo que me va a permitir? me va a permitir utilizar la misma lógica que yo ya conozco y lo que tiene Spring Functions este proyecto es que tiene adaptadores para que este mismo código sea desplegado en Lambda en Amazon puede ser desplegado en funciones de Microsoft Azure puede ser desplegado en Apache OpenWhisk y bueno luego en el futuro va a haber más proveedores pero ¿cuál es el tema que hay que considerar? que yo tengo un tema interesante si todavía no escala tanto mi aplicación ¿esta infraestructura se ven que es barata o no? más o menos 260 mil requests va a costar un dólar en Amazon Web Services de una función como servicio entonces si tienen algo que necesita hacer un cálculo simple que no necesita una base de datos no necesitan ni servidores solo necesitan una cuenta de AWS poner la tarjeta de crédito y ya tiene ¿qué es lo que sucede? es poco ahora ¿qué es lo que tengo que tener luego tengo que tener consideración? es que necesita 100 megas de memoria para levantarse esta aplicación en la nube cuando ustedes van luego ya lo voy a ejecutar ahorita rapidito que voy a tomar unos 5 minutos más van a ver aquí que justo cuando acaba de ejecutar siempre dice AWS dice oye tú estás utilizando 138 megas y justamente de eso va el costo va de la mano del costo ahora ¿qué es desde mi experiencia lo bueno? que la infraestructura está lista yo solo creo la lógica y la despliego ¿puedo crear un conjunto de microservicios basado en funciones? claro por supuesto es código más pequeño y como no tengo que tener la data repetida y tengo que tener single repositories por cada cosa lo puedo hacer ¿puedo fallar más pronto con algo que quiero experimentar sin necesidad de adquirir infraestructura en las compañías sin necesidad de meterme en otra tecnología puedo utilizar serverless es una herramienta que está ahí que todavía no estamos explotando eso hay que entender y por ciertos requests es poco dinero yo puedo crear cosas sin incluso gastar dinero porque todas las clouds también te dan un trial gratis por X tiempo yo puedo probar cosas sin que haya costo y puedo probar cosas en producción porque eso automáticamente escala se replica se replica entre data centers ahora la realidad es que yo termino con cosas que no es solo microservicios yo termino también con monolítico también termino utilizando funciones como servicio en la nube y yo tengo una plataforma que utilizo bastante que es la autenticación para todos estos servicios que se llama OutZero ahora yo también para que estas funciones sean utilizadas voy a necesitar el gateway de AWS que viene por default en la cuenta que yo tengo ahora que es OutZero alguien ha escuchado de OutZero es una plataforma que justamente les evita este tema de preocuparse de la autenticación de manejar en escuchar JWT JSON Web Tokens una de las casas que está detrás de justamente ese sitio cuando van a validar el token se han entrado al sitio JWT.io para ver el token que están mandando para que se les mire es OutZero la casa que está detrás y me olvido de todo ahora como la creo ya voy a entrar en 5 minutos últimos a código que más estoy utilizando en producción y que me ha ido muy bien es un proyecto que se llama Reactor también está soportado por Spring pueden utilizar Spring Web Flux si ustedes quieren que es lo mágico de este proyecto que me hace temas asíncronos a nivel de HTTP como funcionan todos los contenedores de servlets cuando ustedes hacen una petición hacia el servidor que es lo que sucede en el servidor se coge un hilo y mientras no acaban toda la lógica de esa petición ¿qué va a pasar? se queda ese hilo bloqueado ahora con este tipo de proyectos nuevos lo que me permite es que hay un pool y lo sueltan y apenas llega yo tengo módulos ahora ejecutándose con Reactor que soportan 270 mil clientes cada día con 2 GB en RAM y un procesador para que entiendan es la magia y sin ningún problema solo con 2 nodos y adicionalmente que ando usando también como ciertos de estos clientes que trabajan en banca tienen Oracle como base de datos ellos tienen créditos prelistos en la nube de Oracle entonces yo también puedo utilizar esos créditos dentro de esa nube si es que tengo clientes que utilizan Oracle el código de algo que les voy a mostrar en este momento está entre 2 proyectos y hay una guía que yo hice recién un hack day de pasar de monolíticos a microservicios utilizando MicroProfile que ustedes pueden utilizar en este otro repo que se llama Guide Monolithic to Microservices es justamente utilizar UberJars y está basado no en Spring Boot sino eso está basado en MicroProfile y está todo documentado ustedes pueden seguir y van a tener ideas de cómo crear una aplicación limpia con una arquitectura limpia que pueda ser usable o como monolítico o como microservicios pero es la misma el mismo código ahora a ver voy a tomarme 4 minutos en este tema ahí me escuchan vamos a entrar primero por OutZero OutZero ustedes pueden crear una cuenta como desarrolladores acá está mejor solo vayan a Google y pongan OutZero OutZero en esta plataforma lo que ustedes pueden hacer es crearse una cuenta como desarrolladores ay cierto déjenme voy a ponerle que se duplique tenemos 7 minutos ya que comenzamos 10 minutos tarde sí porque si no me quedo yo torcido si es que estoy viendo al otro lado ahí están viendo ya nos van a ir ustedes pueden bueno van a ser sin app yo voy a hacer login con cualquier cuenta de Google Twitter a que ustedes quieran yo como ya estaba logueado ahí me lleva directamente a mi panel qué es esta plataforma lo que me va a hacer es que me va a resolver el tema del login de manera fácil yo puedo ir y crear una aplicación van a poner ustedes su nombre vamos a ver conference 2019 qué tipo de aplicación van a crear esta misma plataforma les puede servir y les da ya el código o snippets de call para hacer una aplicación que se autentique con IOS Android o single place application basadas en Angular React Vue varios frameworks y si yo quiero que sea en Java bueno voy a coger una que es una tradicional y lo que lo que van a ver es que me da templates de código para diferentes lenguajes y para diferentes tipos de aplicaciones entonces por ejemplo yo puedo tomar una que esté basada en Java en Spring Security o en Spring MVC y me va a crear y me va a dar una guía de cómo usarla y yo puedo bajarme el código o verlo desde Java esa aplicación cómo es esa aplicación es bastante simple déjenme ver esta y acá y lo que tiene ya es lista todo el tema de autenticación entonces qué va a suceder si yo le levanto voy a tener cinco minutos uno de los temas que vamos a ver es este es que yo voy a depender de un módulo de OutZero eso sí y qué pasa esta aplicación está levantada en el puerto 3000 entonces yo voy a la aplicación y le digo que voy a ejecutarla en el puesto 3000 qué es lo que va a hacer me va a lanzar OutZero va a decir oye tú quieres loggearte ya estabas loggeado voy a poner no ayudracam para que salga entera y ya me va a dar automáticamente login igual pueden personalizar esto y les va a dar autenticación y remanejo de roles pueden poner segundos factores de autenticación les da un sinnúmero de cosas para dejar la autenticación no solo en aplicaciones Java .NET iOS Android y sirve también para internet de las cosas de la charla anterior que escucharon o puede ya darles automáticamente el tripart authentication con Google con Twitter por ejemplo si es que yo pongo acá una de mis credenciales va a loggearme la aplicación esta aplicación simplemente está imprimiendo esto y lo que está yendo es a traer información de mi cuenta de Amazon y mi cuenta de Amazon que está está el gateway que está diciendo que cuando hagan post a una over i va a llamar a mi lambda esa lambda está hecha con Spring Function que son estos proyectos bastante simples este es de Azure vamos acá con el de AWS que lo único que yo tengo añadido a mi aplicación de Spring es que tiene Function Scan bueno acá solo estoy enmascarando una data que es lo que entra y lo que sale y que adicional necesito bueno voy a necesitar la dependencia de esos de los paquetes de Cloud Function para AWS va a necesitar una clase que se llama Handler que es el manejador de esas peticiones de request y va a necesitar un par de nombres de rato que yo le despliego yo creo este proyecto que igual pueden irlo a ver en el ejemplo de en web y solo voy a lanzar con con el cliente de AWS y se me sube automáticamente y me crea que me crea justo esa función ya creada como servicio que es justo la lambda que yo tengo aquí que es la máscara el API Gateway es para que pueda ser público si no hay el API Gateway en AWS ustedes no pueden tener nada público es justamente el que controla el que vaya hacer que se ejecuta y la función como servicio lo que hace es simplemente ahorita estoy enmascarando una información por ejemplo le mando un post a esa URL ahí van a ver que hay ese call time que está levantando si ven se acuerdan la palabra efemeral si tengo internet ahí está tomando ahí está levantando estoy mandando un valor de una tarjeta de crédito le está enmascarando por ejemplo una cuenta pero ya la segunda vez y que ya está más caliente que sucede él también tiene caché y maneja automáticamente es la primera vez se siente hay prácticas para eso si es que necesitan justo pueden hacer una función hueca que cuando hay un valor la levanta y comienza a calentar la función pero luego ya es bien simple y ahora que sucede con ese código al ser basado en sprint function que es lo que les decía del vendor locking este en cambio es en Azure ahora en Azure es muy parecida pero cuál es la diferencia el código este se mantiene pero va a necesitar adicional otros archivos por ejemplo va a necesitar un function .json va a necesitar un Azure .xml que es el que dice cómo se va a empaquetar y se va a lanzar y voy a necesitar las dependencias contra la librería de Azure pero el código de la lógica es la misma pero el empaquetado es el que cambia bueno para no quitarle más tiempo a la siguiente charla resumiendo qué es lo que nos o lo complicado que ahora nos molesta es que estamos trabajando con arquitecturas complejas y distribuidas una arquitectura distribuida es incluso la de dos capas que tenemos cuando nosotros llamamos a la base de datos tenemos un servidor de aplicaciones y tenemos bueno tres con la parte web pero igual cada vez está siendo más compleja qué es lo que necesitamos hacer cuando comencemos a trabajar o exponer servicios es todo tiene que ser seguro no dejen nada abierto cuando trabajemos con microservicios serverless igual hay que tener este tiempo el data center tiene que tener una buena conexión si estoy yo mezclando aplicaciones que están en un data center con aplicaciones que están en la nube que voy a necesitar van a necesitar canales dedicados buenos pensando el código que puede ser rebalanceado que puede ser refactorizado y lo que les dije al inicio si nuestra aplicación tiene varios años en la institución qué significa que tuvo éxito está dando dinero hay que entender que nosotros tenemos la forma de defender ese código no es que todo se puede ir a la basura monolíticos yo sigo creando monolíticos de una forma un poquito diferente quizás empaquetándolos con Uber Jars Fat Jars con Spring Boot y también tengo ahorita proyectos con MicroProfile no necesariamente ya con servidor de aplicaciones pero siguen siendo monolíticos porque se van contra una base de datos utilizan menos recursos y utilizan contenedores existe esa palabra como que comparto son como microservicios pero como comparto una base de datos se los denomina a veces microlitos no está mal funcionan bien escalan bien en un momento cuando esa aplicación tenga éxito yo recién pensaría en microservicios microservicios es complejo no olviden de asegurar todo por eso les cito que un un objetivo que sea híbrido que tengo yo algunas cosas como microservicios otras como monolíticos y otras como serverless no está mal no se olviden de hacer logs monotiring y tener un correlation ID es como yo identifico que mis transacciones son o que el ojo yo luego pueda recoger errores no olviden pensar siempre lo básico justo el libro que voy a lanzar este año se basa en esto cómo utilizar el código que tiene que es bajamente acoplado altamente cohesionado que tiene los principios solid que utilizamos como un query request responsibility segregation esa es la clave de tener una aplicación que luego va a escalar si uno no crea el código de manera consciente con principios con patrones luego nunca va a poder mover ese código a futuro si voy a tener yo aplicaciones basadas en microservicios que tienen que ver contra algo que luego no escala voy a tener problemas no me va a servir el hacer microservicios y algo que yo ocupo cuando quiero cambiar alguna arquitectura hay un una página que se llama architectural clash que ustedes la pueden buscar ¿qué es lo que le hace? les hace hacer un par de cuestiones ustedes antes de cambiar a ver si realmente necesitan o no cambiar las cosas un conjunto de preguntas que les ayudan a ustedes mismos a razonar si están siguiendo el camino bien y no olviden que si incluso si hacen monolíticos pruebas de unidad continuous integration continuous deployment que les aseguren que su código va a funcionar independiente del tiempo en el que va a ser cambiado yo les agradezco por su tiempo bueno no voy a hacer preguntas yo voy a regalar esto vamos a lanzar así como las conferencias grandes allí a donde caigan si seguro a donde caigan si pero uno